Hola, mi nombre es Sara Sierra y estoy más que feliz de compartir con ustedes un nuevo video donde les voy a presentar y a compartir un poco de esta obra titulada Ventana al Infinito. Esta obra, Ventana al Infinito, tiene una técnica de óleo sobre lienzo. Sus dimensiones son de 1 metro por 70 y esta obra está inspirada en mis pensamientos, en el más allá, en la fascinación, como les he venido mencionando en algunos videos que tengo, por el espacio, por lo que es intangible, por lo que puede haber en nuestras mentes. Y esta obra es un poco el reflejo de todos mis pensamientos, es una obra 100% original. Entonces, esa fue la razón por la cual quise contrastar la ventana de ladrillo, que es algo muy físico, muy terrenal, muy de nosotros, contrastado con lo que puede haber por una ventana, que es totalmente fuera de lo común. Tú por una ventana podrías esperar un paisaje, el sol, el cielo, pero no el espacio, o agujeros negros, o agujeros blancos, o vías lácteas. Entonces, eso es un poco de lo que quise plasmar en esta obra. Y como les digo, es una obra que he venido desarrollando una temática muy similar en obras anteriores también. Y bueno, les quería compartir un poco de lo que es Ventana al Infinito. Me ha encantado compartir con ustedes este espacio. Y recuerden que también el arte depende del punto de vista del observador. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.